¡No hay minuto de silencio! ¿Se olvió? ¡O hubo! ¡Señoras y señores, el partido en marcha! Peñarol contra Rosario Central. ¡Bien! 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 ¡Gol! ¡Señoras y señores! Verdaderamente increíble. Casi sin pensarlo, es un comienzo soñado. Ya están ganando el partido. Una bolita fantástica, señores. Y otra partida. ¡Qué bien acomodó el cuerpo! Hizo fácil lo difícil. La agarró de aire y dejó sin reacción al arquero. Señoras y señores, 1-0 el partido. Tiene que ver con infracción. Alan Rodríguez. Alan Rodríguez. Alan Rodríguez. ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! ¡Ahí está! ¡Viene! ¡Ah, bueno! Supieron aprovechar el espacio por el medio. Supieron aprovechar el espacio por el medio. Eso lo dejó solo frente al arco rival. ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! ¿Qué hizo? ¡La regaló! ¡Campas! ¡Upa, qué lustre! Bianchi gana limpito pelota a la izquierda va levantando fuego entrega con ese balón tiró como está señoras y señores muy bien en todo primero en el anticipo se la dejaron muerta Manza delante acá ahí, no sé si con la intención de pararla él con un toquecito corto y certero desconcierta al arquero el partido está 2-0 arriba el equipo está muy sólido manejando a su antojo el ritmo del partido mano a mano que va señoras y señores y está partiendo ese equipo Peñarol metió un contraataque fantástico para llegar al gol pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha una torpeza que termina pagando muy pero muy caro 3-0 está el partido estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Alan Rodríguez el partido empieza a llovizar aquí abajo abre el juego colocada un gol extraordinario levantando la cabeza sabiendo todo lo que había que hacer señoras y señores y ahora ahora sí que encontraron su mejor ritmo recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión así es como se hace un contraataque perfecto aquí estamos acompañándonos hacia toda América cuando se le presenta al central siempre inquieto le ganó ese instante y el instante en el área es todo Sosa y la perdió el impuesto Areso allí el pelotazo frontal Comar allí cortaba poniendo el cuerpo Míndez Abre para colocar Traba gana Atención la rechaza la rechaza furado estaba perfectamente ubicado para tapar el remate leyó muy bien la jugada Areso Míndez Míndez Estaba sentenciado pero claro es un resultado que duele o bueno esa combinación de factores que decíamos que buena jugada los dos apoyos fueron buenísimos aquí estamos acompañándonos hacia toda América en el envío largo a colocar ¡Gol! 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 ¡Una jugada magnífica! Donde intervinieron todos señores y señores para terminar en un gol monumental Y ahora, ahora sí que encontraron su mejor ritmo Bueno, si se combinan todos estos factores Probablemente estemos hablando de una exhibición Porque hasta el momento del primer gol O el gol definitivo, el segundo gol El gol de la ventaja Era un partido absolutamente parejo Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Se duerme, la regaló Atención, andemos pidiendo el balón Arconás ¡Gol! ¡Gol! ¡Un gol extraordinario! Levantando la cabeza Sabiendo todo lo que había que hacer Señoras y señores Una bomba tremenda Qué bomba Una jugada que no existía Que no estaba Parecía que no cabía en el partido Lo fue desajustando con los pases Verdaderamente increíble Bueno, se tendrá que explicar Lo que seguramente los hinchas estarán preguntando ¿Y dónde está parada la defensa? Un partido que estaba sentenciado Pero claro, es un resultado que duele Esa combinación de factores que decíamos Qué buena jugada Los dos apoyos fueron buenísimos La torre a Pina Y el árbitro Marca el final del primer tiempo Señoras y señores Peñarol ha redondeado una primera mitad Casi perfecta Mostró un rendimiento parejo, sólido Lo agarró para atrás Todos los partidos se demoran con él Mirá que elige bien Habitualmente Pero es una cosa Sí que no lo tengo a CNM Pero No Oculto todo Bianchi A colocar Eso Alón largo Oculto con esta Atención Salva el arquero señoras y señores Qué vulnerable es la defensa de este equipo Parece que no tiene capacidad de reacción frente a esta demostración de buen fútbol Cabeza La humanidad está en peligro Mariano Aguantame, 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 ya voy, ya voy, ya voy Ahora todo... ¡Tiró! Y ese abrazo sacó Excelente maniobra de contrataje Este equipo maneja muy bien ese recurso Y eso lo vuelve peligrosísimo ¡Atención! ¡Ahí está! ¡Gol! Señoras y señores Está preocupado por la espada Nos pide que estén más atentos Bueno, si se combinan todos estos factores Probablemente estemos hablando de una exhibición Porque hasta el momento del primer gol O el gol definitivo, el segundo gol El gol de la ventaja Es un partido absolutamente parejo Mascha Al extensión fue como Loco Se levanta la cabeza Ya está, lo tiene ¡Gol! Frente se da algo control Le pide a los jugadores Y analiza Que sumen pases en la mitad de la cancha Que vayan de derecha a izquierda De izquierda a derecha Es el periodo técnico Un gran partido que estaba sentenciado Pero claro, es un resultado que duele Pero bueno, esa combinación de factores Que decíamos, que buena jugada Los dos apoyos Fueron buenísimos Ya hizo tres este hombre No les quepa la menor duda Es la figura del partido Pura eficacia frente al arco rival Estos últimos minutos Han sido arrolladores Y no parece... ¡Gol! ¡Gol! ¡Señoras y señores! El partido de los jugadores Con todas las decisiones arbitrarios Tiene un papelito en el que nota absolutamente Todos los detalles Más atento al papelito Que da la invitación Bueno, si se combinan todos estos factores Probablemente Estemos hablando de una exhibición Porque hasta el momento del primer gol O el gol definitivo El segundo gol El gol de la ventaja Es un partido absolutamente parejo Lo de hoy Es impresionante Ya convirtió cuatro goles ¿Alguien lo va a parar? Cuando se le presenta al central Siempre inquieto Le ganó ese instante Y el instante en el área Es todo La pelota robada Y entonces Lateral Limpia la cancha Montoya Poniendo el cuerpo Hay algo interesante El equipo No está presionando Tanto como imaginábamos Está como A la expectativa Y no deben querer Que los agarren mal parados Es muy probable A la hora de marcar Uno instintivo Uy, 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 uy Señoras y señores Mindez ¡Ah! 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 ¡Gol! ¡Señores y señores! Un partido de locos Un partido de locos Un partido de locos Estaba sentenciado Pero claro Su resultado que duele Pero bueno Esa combinación De factores que decíamos Que fue una jugada Los dos apoyos Fueron buenísimos Buenísimo Lindo partido Insistimos Lo tiene bien merecido Bien merecido Hoy está sencillamente Imparable Mayo Ortiz Mayo A dividir la pelota Que le quita limpio ¡A eso! Aguantan que ahí se viene Allí metiendo largo Peñarol Poniendo el cuerpo Lo largo envío Allí cortaba Bueno El partido está interrumpido Fue fuerte Limpio Limpio quite Largo zapatazo Abre juego Va sacando la pelota Hacia atrás A colocar Y la pelota Se va a pena Desviada Contra el palo Izquierdo Macalister Señoras y señores Final del partido